Cuba Información Nadie puede esperar que la Casa Blanca y el establishment norteamericano renuncien a su objetivo histórico. Un cambio político en Cuba o lo que es lo mismo, la derrota de la revolución cubana. En la estrategia y algo de Washington y de los medios, este cambio requiere levantar el embargo a Cuba, que tras 50 años no ha traído la democracia. Lo volvía a pedir el presidente Barack Obama en su reciente discurso ante el Congreso, donde demandó reconocer que la Guerra Fría se acabó, para poder así consolidar nuestro liderazgo en el continente. Pero Obama no debería culpabilizar en exclusiva al Congreso en relación al bloqueo a Cuba. Él, como presidente, puede derogar no pocas disposiciones de dicho bloqueo, incluyendo el comercio bilateral entre ambas naciones, parte esencial del mismo, y puede tomar decisiones históricas a partir de peticiones puntuales que ya le han hecho entidades de su país y que siguen esperando aprobación. Dos ejemplos, quizá anecdóticos, pero sumamente simbólicos. Uno, la empresa estadounidense Cleaver LC, de producción de tractores, tiene ya la aprobación de La Habana para instalar una planta en Cuba, en la zona económica especial de Mariel. Sin embargo, aún no tiene la licencia del presidente de Estados Unidos, algo que podría ser el inicio de inversiones masivas en la isla. Dos, las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos han solicitado al presidente la posibilidad de contratar peloteros cubanos sin que estos tengan que romper con las instituciones deportivas de su país y abandonar su residencia en Cuba, tal como les impone ahora el bloqueo. La confrontación Cuba-Estados Unidos no dejará de existir, pero podría algún día pasar a ser una confrontación civilizada y entre iguales, tal como ha demandado el líder cubano Raúl Castro. ¿Tendrá Obama la disposición para hacerlo?